No tenías que venir. Puedo encargarme solo. No es posible. Silver es muy peligroso. Sí, lo sé. Pero esta vez estoy listo y también puedo ser peligroso. Daniel-san me dijo lo peligroso que podrías llegar a ser. ¿Mencionó que le pateé el trasero en la secundaria? Yo lo robé mientras estaba en una cita. ¿Ah, sí? Lo empujé por un acantilado. Tuvimos una pelea a muerte. ¿Así que eres un fantasma o algo así? No. Daniel-san tuvo piedad de mí. Sí, suena a la luz. Era un idiota en ese entonces. Un dolor en el trasero. Pero siempre lucha por lo que cree. Nunca se echó atrás en una pelea. Incluso cuando debería. Hace unos meses lo vi enfrentarse a todo un equipo de hockey, cinco contra uno, y los venció a todos. Lo vi salvar a una joven de un tifón. Derribó un hombre con un solo golpe en su punto de presión. ¿Quién crees que le enseñó eso? Ya llegamos.